Suma Teológica. Parte Humido Gundae. Cuestión 62. Sobre las virtudes teológicas. Seguidamente hemos de tratar de las virtudes teológicas. Kios 57. Inter. Indagando cuatro cosas sobre ellas. ¿Existen algunas virtudes teológicas? ¿Son las virtudes teológicas distintas de las virtudes intelectuales y morales? ¿Cuántas y cuáles son? El orden entre ellas. Artículo 1. ¿Existen algunas virtudes teológicas? Lat. Objeciones por las que parece que no existen algunas virtudes teológicas. 1. Según se dice en el libro Sevni Physik, la virtud es disposición de lo perfecto para lo óptimo, y entiendo por perfecto lo que está dispuesto de acuerdo con la naturaleza, pero lo que es divino está por encima de la naturaleza del hombre. Luego las virtudes teológicas no son virtudes del hombre. 2. Se dice que las virtudes teológicas son como virtudes divinas, pero las virtudes divinas son las virtudes ejemplares, según se ha dicho. 5. Que no existen en nosotros, sino en Dios. Luego las virtudes teológicas no son virtudes del hombre. 3. Se llama virtudes teológicas a aquellas por las que nos ordenamos a Dios, que es el primer principio y el último fin de las cosas. Pero el hombre, por la misma naturaleza de la razón y de la voluntad, está ordenado al primer principio y al último fin. Luego la razón y la voluntad, para ordenarse a Dios, no requieren otros hábitos de virtudes teológicas. Contra esto, los preceptos de la ley se refieren a los actos de las virtudes, pero sobre los actos de la fe, la esperanza y la caridad se dan preceptos en la ley divina, pues en Eclo 2.8 se dice, Los que teméis al Señor, creed en él, y también esperad en él, y amadle. Luego la fe, la esperanza y la caridad son virtudes que ordenan a Dios. Son, por tanto, teológicas. Respondo, la virtud perfecciona al hombre para aquellos actos por los que se ordena a la bienaventuranza, según consta por lo dicho anteriormente. Pero hay una doble bienaventuranza o felicidad del hombre, según se ha dicho anteriormente. Una es proporcionada a la naturaleza humana. Es decir, que el hombre puede llegar a ella por los principios de su naturaleza. Otra es la bienaventuranza que excede la naturaleza del hombre, a la cual no puede llegar el hombre, si no es con la ayuda divina, mediante una cierta participación de la divinidad. Conforme a aquello que se dice en 2.p.1.4, que por Cristo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, y como esta bienaventuranza excede la proporción de la naturaleza humana, los principios naturales del hombre que le sirven para obrar bien proporcionalmente a su naturaleza, no son suficientes para ordenar al hombre a dicha bienaventuranza. De ahí que sea necesario que se le sobreañadan al hombre algunos principios divinos, por los cuales se ordene a la bienaventuranza sobrenatural, al modo como por los principios naturales se ordena al fin con natural, aunque sea con la indispensable ayuda divina. Y estos principios se llaman virtudes teológicas, en primer lugar, porque tienen a Dios por objeto, en cuanto que por ellas nos ordenamos rectamente a Dios, segundo, porque sólo Dios nos las infunde, y tercero, porque solamente son conocidas mediante la divina revelación contenida en la sagrada escritura a las objeciones. Uno, una naturaleza puede ser atribuida a una cosa de dos modos, uno, por esencia. Y en este sentido, las virtudes teológicas exceden la naturaleza del hombre, de otro modo, por participación, al modo como el leño ardiendo participa la naturaleza del fuego. Y en este sentido, el hombre se hace de algún modo partícipe de la naturaleza divina, según queda dicho. Y así, estas virtudes convienen al hombre según la naturaleza participada. Du, estas virtudes no se llaman divinas como si Dios fuese virtuoso por ellas, sino porque Dios nos hace virtuosos por ellas, y porque por ellas nos ordenamos a Dios. De ahí que no sean virtudes ejemplares, sino hechas a imitación de ellas. Tri, la razón y la voluntad están naturalmente ordenadas a Dios. En cuanto que es principio y fin de la naturaleza, y según la proporción de la naturaleza, pero en cuanto que es objeto de la bienaventuranza sobrenatural, la razón y la voluntad no están suficientemente ordenadas a él por su propia naturaleza. Artículo 2. ¿Son las virtudes teológicas distintas de las virtudes intelectuales y morales? Lat. Objeciones, por las que parece que las virtudes teológicas no se distinguen de las virtudes morales e intelectuales. 1. Las virtudes teológicas, si existen en el alma humana, es necesario que la perfeccionen, o en su parte intelectiva, o en su parte apetitiva. Pero las virtudes que perfeccionan la parte intelectiva se llaman intelectuales, y las virtudes que perfeccionan la parte apetitiva son las morales. Luego, las virtudes teológicas no se distinguen de las morales e intelectuales. 2. Se llaman virtudes teológicas las que nos ordenan a Dios, pero entre las virtudes intelectuales hay una que nos ordena a Dios, esta es la sabiduría, que trata de las cosas divinas, puesto que considera la causa suprema. Luego, las virtudes teológicas no se distinguen de las virtudes intelectuales. 3. San Agustín muestra, en el libro de Moribus Ecles, y cómo las cuatro virtudes cardinales constituyen el orden del amor. Pero el amor es la caridad, que se señala como virtud teológica. Luego las virtudes morales no difieren de las teológicas. Contra esto, lo que está por encima de la naturaleza del hombre, se distingue de lo que es conforme a ella, pero las virtudes teológicas están por encima de la naturaleza del hombre, a la que corresponden, según la naturaleza, las virtudes intelectuales y morales, según consta por lo dicho anteriormente. 4. Qua. Quunte ocho a tri. Luego se distinguen entre sí. Respondo. Según se ha dicho anteriormente, 54. 2. Ad uno. Los hábitos se distinguen específicamente según la diferencia formal de los objetos, pero el objeto de las virtudes teológicas es el mismo Dios. Fin último de las cosas. En cuanto excede el conocimiento de nuestra razón, en cambio, el objeto de las virtudes intelectuales y morales es algo que puede ser comprendido por la razón humana. Por consiguiente, las virtudes teológicas se distinguen específicamente de las morales e intelectuales. A las objeciones 1. Las virtudes intelectuales y morales perfeccionan el entendimiento y el apetito del hombre según la proporción de la naturaleza humana, mientras que las virtudes teológicas los perfeccionan sobrenaturalmente. 2. La sabiduría que el filósofo señala como virtud intelectual. Considera las cosas divinas en cuanto que son objeto de investigación por la razón humana. 3. Aunque la caridad sea amor, sin embargo, no todo amor es caridad. Por tanto, cuando se dice que toda virtud es orden del amor, la afirmación puede entenderse del amor en su acepción común o del amor de caridad. Si se toma el amor en su acepción común, entonces se dice que cada virtud es orden del amor en cuanto que para cualquiera de las virtudes cardinales, se requiere que el afecto esté ordenado, y la raíz y principio de todo afecto es el amor. Según se ha dicho anteriormente, pero si la afirmación se entiende del amor de caridad, entonces no quiere decir que cualquiera otra virtud sea esencialmente caridad, sino que todas las demás virtudes dependen de algún modo de la caridad. Según se hará ver más adelante. Quis. 65 amo 2 ton 4 2 2 23 a 7. Artículo 3. Son la fe, la esperanza y la caridad adecuadamente las virtudes teológicas. Lat. Objeciones por las que parece que la fe, la esperanza y la caridad no es la enumeración adecuada de las virtudes teológicas. No, no. Las virtudes teológicas están respecto de la bienaventuranza divina en la misma relación que la inclinación natural respecto del fin con natural, pero entre las virtudes ordenadas al fin con natural, no se señala más que una virtud natural. A saber, el entendimiento de los principios. Luego no debe haber más que una virtud teológica. Tur. Las virtudes teológicas son más perfectas que las virtudes intelectuales y morales, pero entre las virtudes intelectuales no se señala la fe, que es algo menos que virtud, por ser un conocimiento imperfecto. De modo parecido, tampoco entre las virtudes morales se señala la esperanza, que es algo menos que virtud, por ser una pasión. Luego mucho menos deben señalarse como virtudes teológicas. Tur. Las virtudes teológicas ordenan el alma del hombre a Dios, pero el alma del hombre no puede ordenarse a Dios sino por su parte intelectiva, en la que está el entendimiento y la voluntad. Luego no debe haber más que dos virtudes teológicas, una que perfeccione el entendimiento y otra que perfeccione la voluntad. Contra esto, dice San Pablo. Primera cor. Trece o trece. Ahora permanece en la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres. Respondo. Según queda dicho, Aminán uno. Las virtudes teológicas ordenan al hombre a la bienaventuranza sobrenatural, al modo como la inclinación natural. Pero esto sucede de dos modos. Primero, según la razón o entendimiento, en cuanto contiene los primeros principios universales, que no son conocidos por la luz natural del entendimiento, de los que parte la razón, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico. Segundo, por la rectitud de la voluntad, que tiende naturalmente al bien de la razón. Pero estas dos cosas son insuficientes en orden a la bienaventuranza sobrenatural, según aquello de Punacor 2,9. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Fue, pues, necesario que en cuanto a lo uno y a lo otro, el hombre fuese sobrenaturalmente dotado para ordenarlo al fin sobrenatural, y así, primeramente, en cuanto al entendimiento, se dota al hombre de ciertos principios sobrenaturales conocidos por la luz divina. Son las verdades a creer, sobre las que versa la fe, en segundo lugar, la voluntad se ordena a aquel fin, en cuanto al movimiento de intención, que tiende a él como a algo que es posible conseguir, lo cual pertenece a la esperanza. Y en cuanto a cierta unión espiritual, por la que se transforma de algún modo en aquel fin, lo cual se realiza por la caridad, en efecto, el apetito de cualquier cosa se mueve naturalmente, y tiende al fin que le es con natural, y este movimiento proviene de cierta conformidad de la cosa con su fin. A las objeciones, 1. El entendimiento necesita las especies inteligibles para entender, y por eso hay que poner en él algún hábito natural, sobreañadido a la potencia, pero la naturaleza misma de la voluntad basta para el orden natural al fin, tanto para la intención del fin, como para la conformidad con él. Pero en orden a las cosas que están sobre la naturaleza, la naturaleza de la potencia no basta para ninguna de estas dos cosas. Por eso es necesario que se añadan hábitos sobrenaturales para lo uno y para lo otro. La fe y la esperanza importan cierta imperfección, porque la fe es de lo que no se ve, y la esperanza es de lo que no se posee. De ahí el que tener fe y esperanza de las cosas que caen bajo el poder humano no alcance la condición de virtud. Pero tener fe y esperanza de las cosas que están por encima de la facultad de la naturaleza humana, excede toda virtud proporcionada al hombre, según aquello de pinacor 1.25. La flaqueza de Dios es más poderosa que los hombres. 3. Al apetito corresponden dos cosas, a saber, el movimiento hacia el fin y la conformación con el fin por el amor. De ahí que sea necesario poner dos virtudes teológicas en el apetito humano, esto es, la esperanza y la caridad. Artículo 4. ¿Precede la fe a la esperanza y la esperanza a la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que no es este el orden de las virtudes teologales. Que la fe preceda a la esperanza y la esperanza a la caridad. In. La raíz es anterior a aquello que procede de la raíz. Pero la caridad es la raíz de todas las virtudes, según aquello de F3.17. Radicados y fundados en la caridad. Luego la caridad precede a las otras. 2. Dice San Agustín en el libro y de Docto. Christ. Uno no puede amar lo que no cree que exista, pero si cree y ama obrando bien llega también a esperar. Luego parece que la fe precede a la caridad, y la caridad a la esperanza. 3. El amor es el principio de todo afecto, según queda dicho. Pero la esperanza significa un cierto afecto, pues es una determinada pasión, según se ha dicho anteriormente. Luego la caridad, que es amor, precede a la esperanza. Contra esto, está el orden en que las enumera San Pablo, Prino Cor 13.13, diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Respondo, hay un doble orden, a saber, el de generación y el de perfección. En el orden de generación, en el que la materia precede a la forma, y lo imperfecto a lo perfecto en un mismo sujeto. La fe precede a la esperanza, y la esperanza a la caridad, en cuanto a sus actos, pues los hábitos se infunden simultáneamente. Pues el movimiento apetitivo no puede tender a algo esperando o amando, a no ser que sea aprendido por el sentido o por el entendimiento. Ahora bien, por la fe aprehende el entendimiento las cosas que se esperan y se aman. Por tanto, en el orden de generación, es necesario que la fe preceda a la esperanza y a la caridad. De modo parecido, el hombre ama algo porque lo aprehende como bien suyo. Ahora bien, por el hecho de que el hombre espera de alguien poder él conseguir el bien, estima como un bien suyo a aquel en quien pone su esperanza, por consiguiente, del hecho mismo de que el hombre espera en alguien, pasa a amarlo, y así en el orden de la generación y según los actos. La esperanza precede a la caridad, pero en el orden de perfección, la caridad precede a la fe y a la esperanza. Porque tanto la fe como la esperanza están informadas por la caridad, y de ella reciben la perfección de virtud, pues de este modo la caridad es madre y raíz de todas las virtudes, en cuanto que es forma de todas ellas. Según se dirá posteriormente, dos dos co, mentresa, set ot. A las objeciones uno. Con lo dicho, ya queda respondida la primera dificultad, dua. San Agustín habla de la esperanza por la que uno espera, en virtud de los méritos ya habidos, llegar a la bienaventuranza, lo cual pertenece a la esperanza formada, que sigue a la caridad. Pero uno puede esperar antes que tenga la caridad, no en virtud de los méritos habidos, sino por los méritos que espera tener. 3. Según se ha dicho anteriormente. 7. Al tratar de las pasiones, la esperanza dice relación a dos cosas. A una, como a su objeto principal, esto es, al bien esperado. Y respecto de él, siempre el amor precede a la esperanza, pues nunca se espera bien alguno si no es deseado y amado. También dice relación la esperanza a aquel de quien espera conseguir el bien. Y respecto de él, en el primer momento, la esperanza precede al amor, aunque después el amor haga crecer la esperanza. En efecto, por el hecho de que uno piensa que por alguien puede conseguir algún bien, empieza a amarle y, por el hecho de amarle, espera luego más confiadamente en él.